hola amigos y nuevos del youtube hoy estoy haciendo otro vídeo especial miren hoy vamos a probar todas estas soditas ah ya les muestro ya les muestro ya les muestro así que miren con la novedad de que hoy vamos a probar sodas raritas raritas y espero y les guste miren las metí al refrigerador un día antes de que están como nalgas de difunto bien frías bien y sin más que decir queridísima audiencia vamos a probarlas miren pues así es amiguitos miren aquí les presento yo esta fanta es una fanta miren sabor pitaya dragon fruit a la fruta del dragón viene en color rosita miren muy bonita a los ahí lo tienen miren una fanta sabor pitaya no sé si la han probado la han visto pero miren aquí hoy yo se las presento y aquí al lado miren aquí al lado les muestro también una fanta de sabor berry blueberry a sabor arándano y aquí al lado está esta otra que es una coca cola sabor vainilla ya tiene tiempo que no había probado una de estas años y aquí viene otra versión que jamás he probado yo diferente miren viene una de cherry vainilla es una cereza vainilla cereza vainilla o sea que tiene vainilla y tiene aparte cereza no y aquí les voy a mostrar otra de las aquí de las marcas americanas miren esta es esta es una bebida azul se llama a la marca pero si lo pronuncio bien pero le dicen mandú mandú está otro en el mandú verde y miren acá otra cosa que les quiero mostrar este square pero este es un square rojo miren esta es una de mis bebidas favoritas desde niño me ha gustado mucho el square pero el normal el verde el que uno siempre consume no aquí tenemos esta presentación en color rojo al lado de ésta se encuentra este esta bebida miren eso es una bebida americana es un vernos esta bebida es una soda de jengibre miren ginger ginger soda es una soda de jengibre vamos a probarla aquí tenemos en esta otra presentación un 7-up un 7-up de cherry aquí está el ciruela miren y aquí también tenemos otra presentación de cherry pero en straight miren como pueden ver así se ve esta es otra zona americana que les quería mostrar miren hay otro tipo de eso da igual a ésta pero bueno en este caso les traje ésta este es un root beer ya les explicaré ahorita el sabor les explicaré el sabor es no es como una soda coca-cola es totalmente diferente ahorita 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 va a probar el bar a reaccionar hoy te van a ver acá tengo un jarrito miren este es un jarrito pero es agua mineral y acá tengo este este jugo este jugo ahorita les digo de que es y aquí está un mandú mandú este mandú es la mija admiren la mija con limón sabrá chetos porque ahorita vamos a ver a ver a ver qué tal está y miren esta otra también que está por acá miren esta bebida me llamó mucho la atención y quise probarla miren este es de sabor algodón de azúcar está algodón de azúcar y pues bueno sin más que decir vamos a probar todas estas sodas espero y les guste el vídeo y si no se ha suscrito suscríbase para que no se pierde ningún otro vídeo locochón aquí con cristian usmex bien hermosa familia paso a saludar a mis miembros del canal y darles las gracias por ser miembros del canal usmex empezando con eduardo kamikaze usmex fans black blue usmex fans alejana usmex fans cositas cositas usmex lovers elliot master usmex fans la máquina a r por el mundo usmex zeta hitumina gonzález usmex fans marlette y más usmex fans franky fantastic usmex fans ese mexivar usmex lovers muchas gracias hermosa familia fue este abrazo y arriba los miembros vamos por el vídeo pues muy bien amiguitos por me voy probando las todas las voy bajando de la mesita para saber que ya la provee miren pues para empezar a miren aquí hay una que no les mostré y es porque está aquí atrás y voy a empezar con esta esta que no les mostré es con la que voy a empezar esta es una pepsi de mango sabor mango una pepsi de mango así que ya se mandaba pasando mostrárselas miren ahí está pepsi de mango vamos vamos a probarla voy a probar de traguitos de a poquito porque puedo tomar mucho líquido a ver ahí está adentro papá a ver escribo el saborcito una pepsi claro que sabe a mango tiene un saborcito a mango si sabe a mango pero como un estilo como como a mango medio artificial medio natural es como una mezcladera de sabor original y artificial pero si sabe a mango a ver si que yo estaba intentando buscar otro tipo de soda aquí tenemos esta coca cola sabor vainilla fíjense que hay una coca cola había una coca cola sabor naranja creo que era edición limitada y creo que por eso ya no lo encontré pero había una soda sabor naranja y pues bueno hoy les muestro aquí esta vamos a probar la soda sabor vainilla a ver yo me recuerdo de esta yo me recuerdo de esta cuando estaba en méxico tenía como 5 años no siempre iba por mi latita no a ver vamos a ver tiene el saborcito así sabe a vainilla así dulcecito a ver está buena nomás poquito dale de probaditas a todas las bebidas vamos con la siguiente coca cola miren la coca cola una coca cola sabor cereza y vainilla para adentro para adentro para adentro para adentro está medio medio está medio no se está algo raro el sabor si sabe a cereza o vainilla pero como que me dio un saborcito a menta a la verdad no me gusto pero bueno ahí está y miren esta es la que les iba a mostrar ahorita este es un jugo humex creo que no se los mostré ahorita miren este jugito que está aquí es un jugo humex miren sabor con conga, sabor conga, que nombre, que nombre tan raro no, imagínese, a ver si le ofreces una soda de estas, un jugo a tu amigo, hey, no quieres una conga, grosero, te estoy hablando de la soda sonso, jugo jumex, sabor conga, es algo raro no, pues vamos a probar este, jugo sabor conga, a ver, no, no se con que abrirla, a ver, miren, vamos a ver si la puedo abrir con esta, ahí esta, miren, que no, bueno, va para del trito, eh, oh, esta sabroso este, este sabe, este sabe como a guayabita, a ver que, de hecho, déjame ver que tiene, no, pues si, tiene guayaba, tiene fresa, tiene piña, órale, guayaba, fresa, piña, y creo que mango, no, 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 nada más tiene, piña, fresa, y guayaba, piña, fresa, y guayaba, sabor conga, así que, si no lo ha probado, yo les recomiendo que prueben la conga, una bebida muy deliciosa, fumex, sabor conga, la conga, sabe a guayaba, a ver, vamos, miren, esta si, no me quiero coger con las ganas, la Fanta, la Fanta, de sabor pitaya, Dragon Fruit, Dragon Fruit, la fruta del dragón, la fruta del dragón, en color rosita, papá, a ver, va para adentro, ay, no se si iré por las demás horas que ya probé, pero, a ver, tiene un sabor muy bueno, tiene un sabor muy, muy bueno, este si me gusta, si me gustó, me gustó mucho, les digo, tiene un sabor, ¿saben por qué me gustó mucho? porque tiene un sabor como agridulce, agridulce es la palabra correcta para esta bebida, agridulce, a mí me gusta lo agridulce, está buenísima, está buenísima, este si, tiene un 10, me gustó, a ver, vamos por la Fanta de Blueberry, Blueberry, a ver, vamos a ver qué tal está esta, esta Fanta azul, hicimos, estiro el brazo, empino el codo, y me lo chingo todo, no, 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 mejor no, no debo de tomar tanto líquido, nomás poquito, nomás poquito, a ver, no me gustó, está muy dulce, ¿sabe a chicle o qué pedo? vale, a ver, a ver, no, ya no me dan ganas de probarla, qué pedo con este, no sé, a ver, no sé qué, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando Christian, tómale, le tomo no, es un poco como chicle, amigos, esta me gustó mucho, pero esta, esta no me gustó para nada, me hizo vomitar, creo que sentí como muy, muy, muy dulce, pues mejor voy a probar una que me guste, aquí está esta, miren, esta es el Squirt, el Squirt rojo, miren, está la presentación, algo diferente, bueno, pues vamos, vamos, va para adentro, va para adentro, ay, 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 a ver, quítame lo dulce de la boca, es que esa cosa no me gustó, creo que, no sé, me supo como a chicle, como a dulce, como, no sé, bueno, o no sé si es porque ya he probado las otras, esta también está, está, está buena, está rica, es esta rica, miren, hasta con un, con un tequilita, no, ya ven que el Squirt siempre lo usan como para eso, o la fresca, bien, aquí vamos a probar ahora este, el Vernors, Vernors, a la soda de jengibre, jengibre, está muy buena, creo que ya la he probado, ya la he probado, pero ya tiene mucho que no, no la he probado, vamos a ver, vamos a recordar uno de estos sabores, esta es una soda de las que me ha gustado a mí mucho, porque no se siente muy dulce, no se siente muy dulce, y es un tipo de sodita, así como, ligerona, no, miren, si alguna vez han visto esta, no está nada mal, no está nada mal, una Vernors, sabor jengibre, está bien, está bien, y vamos con la siguiente, vamos a probar esta, miren, la de sabor algodón de azúcar, ay Dios mío, espero y no me comite ahorita, si no me gustó la otra, no quiero saber esta, mejor de una vez la pruebo, a ver, soda, algodón de azúcar, a ver, oigan, sabe, sabe, sabe como a, sabe como a un bombón, y es, a ver, mmm, sabe a dulce, pero no está dulce, saben, saben a qué siento cuando pruebo esta soda, siento como si le hubiera dado una lambida a un bombón, mmm, esta sabe a bombón, no sabe, no sabe a algodón de azúcar, sabe como a bombón, haz de cuenta como cuando te comes, cuando masquicas un bombón, y lo estás como pasando entre tu boca, no, y esa sensacioncita de, de, del sabor del bombón, sabe a bombón, esta, esta rica, esta sí, esta sí, miren, de las que más me han gustado esta, la conga, la conga, y la, y la, esta, esta fanta de pitaya, la que más me ha gustado, bien, vamos, ahora sí, miren, aquí les muestro la versión original de este tipo de soda, este es, como ya les muestro, es un mandú, este es una soda americana, que se vende mucho acá en los Estados Unidos, y bueno, esta soda, vienen diferentes versiones, en diferentes presentaciones, digamos, sabores, esta soda, viene en diferentes sabores, hoy, esta, aquí les muestro, es la original, también hay en sabor naranja, y otro tipo de, de sabores, pero hoy les muestro esta, esta es la versión original, a ver, vamos a probarla, vamos a probarla, ya tiene tiempo que no pruebo esta, esta soda, no está nada mal, está buena, que sabor les puedo decir que sabe, a ver, es que tiene un saborcito, como, como agridulce, algo así, por el estilo, como si tuviera un toque de limón, o algo así, pero está, está buena, esta sí está buena también, bien, ahora, les voy a presentar esta otra, miren, esta, este es otro mandú, a soda americana, esta es de color azul, bueno, esta, les voy a decir que, es mi favorita, de esta marca, es mi favorita, a ver, saben una cosa, creo que esta es diferente, no sabe a la que yo solía comprar antes, me imagino que ha de ver otra versión azul, pero esta, es de sabor raspberry, zarzamora, zarzamora, pero, está buena, vamos a ver, ay, allá faltan poquitas, esta, es una 7 up, 7 up, miren, sabor, cereza, cereza, vamos a ver, video cortito para ustedes, no, a ver, oigan, esta está buenísima también, esta sí está buena, bueno, amiguitos, si ustedes, alguna vez han visto este tipo de sodas, las han probado, bueno, déjenme en los comentarios, qué tipo de sodas, de estas, les gustaría probar, qué sodas no han visto, qué sodas de estas no han visto, qué sodas de estas les gustaría probar, ahorita les, esta la voy a guardar para el final, este es un Sprite, sabor cereza también, aquí está mi presentación, en botella transparente, si sabe, sabe igual, pero, casi no sabe a, a cereza, o sea, es un Sprite, que sabe Sprite, tiene sabor cereza, no sabe a cereza, pero sabe diferente, bueno, sabe diferente, este es un Root Beer, esta soda americana, a muchos americanos les gusta, les gusta, hay diferentes versiones, no, pero hoy les traigo esta, y bueno, también ya tiene tiempo que no la he probado, así que déjenme recuerdo, ahorita les digo que sabe, Root Beer, esto no es una Coca-Cola, esta soda, cuando tú la abres, luego te sale, el, el olorcito, bueno, el sabor que yo le tomo, que yo, que yo le agarro a esta soda, es un sabor a menta, es una soda, que cuando tú la abres, luego se viene, el olorcito, y el olor y el sabor, yo, yo digo que, a mí me sabe a menta, a menta, es una soda, como sabor a menta, tal vez a muchos no les guste, a muchas personas, si les encanta y les gusta, pero no sé, qué dicen ustedes, les gustaría probar una soda sabor menta, pues, si algún día la ven, traten esta, miren, Root Beer, sabor a menta, déjenme en los comentarios, y para los que ya conocen, la Root Beer, qué dicen, sabe a menta, o no sabe a menta, yo, le doy un sabor a menta, bueno, aquí, en México, hay muchos tipos de jarritos, jarritos de mandarina, de piña, de varios sabores, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, en México, no hay jarritos, sabor, cola, o sea, como una soda, como una Coca-Cola, acá, yo estuve, buscando, y no encontré, no encontré, jarritos de sabor cola, es muy difícil, pero sí hay, y, otro de los jarritos, que, que también hay, por acá en Estados Unidos, es el, el jarrito de sabor, Jamaica, y hoy, pues, aquí les traigo, este, miren, jarrito, sabor, agua mineral, porque creo, creo que en México, no hay, no estoy seguro, bueno, pues, alguien sabe, por ahí, déjenme en los comentarios, nuevamente, miren, jarrito, sabor, agua mineral, vamos a ver, si, si lo puedo abrir, con esto, miren, vamos a ver, a ver, esta lo abrimos, ah, ahí está, una sodita, papa adentro, a ver, qué tal, a muchos no les gusta el agua mineral, pero, este tipo de soda, es bueno, como cuando, tienes dolor de estómago, o así, no, pero, bueno, a mí sí me gusta, y bien, amiguitos, esta, es la soda, que he estado guardando, para el final, esta es la, flaming hot, esta es, otra de, de la familia, la familia del mandú, este es un mandú, pero, sabor flaming hot, así que vamos a probarla, espero no se les haya hecho aburrido amigos, yo nomás trato para mostrarles, ese tipo de soda, no, si no las han visto, pues aquí se las presento, y todos los que se quedaron hasta el final, muchas gracias, fuerte abrazo, y, bueno, debido a, como les diré, circunstancias, problemas, y cosas de la vida, no he podido grabar, lejos, no he podido salir, pero, aquí les traigo esto, para no estar inactivos, no, bueno, aquí está, miren, video no esperado, vamos por la última soda, gracias a los que se quedaron hasta el final, vamos a ver, que tal sabe esta, soda mandú, flaming hot, a ver, que tal sabe, curioso, o sea, de primera vez, te tomas, si no sabe una soda dulce, luego te empieza a picar poquito, la lengua, pero no pica, pica, pero no mucho, será que yo estoy acostumbrado a comer mucho chile, sabe curioso, pica esta cosa, pica poquito, cuando, cuando te lo pasas, pasa normal, pero de repente se siente, se siente el picor en la garganta, es como cuando te comes un habanero que no pica, y resulta que al final si pica, ahí está amiguitos, y pues ahí está amiguitos, esto es todo, muchas gracias por todo su apoyo, bendiciones, fuerte abrazo, cuídense mucho, y pues primeramente adiós, estaremos haciendo más videos, más videos locochones, así que, hasta aquí me despido yo, fuerte abrazo, cuídense mucho, y ya saben, que si están suscritos, nos veremos, en el siguiente, video,